Y en otras noticias les cuento que ya se encuentran abiertas las convocatorias para participar del Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público. A continuación, todos los detalles. Con el objetivo de integrar a los pueblos, fortalecer el tejido social del territorio y lograr la transformación de los espacios en entornos protectores y de convivencia, se realiza esta nueva edición Sembradores de Paz. Este Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público, Sembradores de Paz, se hará en los municipios de Chinácota, Cácota, Chitagá, continuando, construyendo por medio del arte ese valor fundamental de la paz. Un encuentro que llega a su quinta edición y hasta el 2 de noviembre estará abierta la convocatoria. Nosotros como organización dispondremos a los participantes alojamiento con alimentación diaria, transportes internos, materiales, logística para la creación de los murales, veladas culturales, ponencias de temática de cultura, paz y derechos humanos. Además de las integraciones y actividades que ofrece el evento artístico, los participantes obtendrán una certificación por pertenecer a este proyecto. Todos invitados a que hagan parte de esta gran semilla. Si usted está interesado en participar, puede ingresar a las redes sociales del Encuentro Internacional de Muralismo y seguir los pasos de inscripción.